Y tenemos 7 masculinos, 7 femeninos. Y miren, las semanas de defunción, estamos en la semana 23, solo una ocurrió en las últimas 24 horas. De ahí tenemos 8 de la semana pasada, 4 de la semana antepasada y una de hace 4 semanas atrás. O sea que tiene un mes de retraso la notificación. Y eso es un poco la parte del promedio de estas. Aquí está, se lo puse el detalle, se acuerdan de que dije en el gráfico, vamos a escoger estos últimos días. Y aquí ustedes pueden ver los casos notificados en el día de ayer. En rojo es los notificados en el boletín 446 y en azul los notificados en el boletín 447. Ese es un poco el retraso que existe a veces y nos hace un poco más difícil. Y a veces entramos en contradicción con lo que ustedes ven en la realidad y lo que se notifica. No sé, yo les presenté esto para que ustedes vean cómo es que funciona el sistema y para que ustedes comprendan cuáles son a veces los problemas que se tienen. Bien, mire, finalmente, no podemos bajar la guardia. Aunque veamos cosas positivas, aunque la situación esté crítica o buena, debemos seguir manteniendo las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. No podemos darle un chance al virus de que siga causando estragos. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este salón y de los que nos están escuchando, de que podamos, a la brevedad, mitigar, disminuir los casos y tener un país sano y seguro. Muchas gracias. Los dejo ahora con el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. Él les presentará otros indicadores. Muy buenos días. Voy a proceder a presentar el indicador de R0 para la semana epidemiológica número 22. Como ustedes pueden ver, vemos cómo ha sido el comportamiento del R0, o tasa de transmisibilidad, en las diferentes semanas desde la semana 46, por fecha de notificación. Vemos que para la semana 22 tenemos una tasa de transmisibilidad de 2.08, teniendo una reducción significativa en la velocidad de que el virus se está comportando en el territorio dominicano. Cuando vemos este análisis realizado por fecha de notificación, fecha de inicio de síntomas, perdón, vemos igualmente un efecto positivo, o sea, de disminución en la tasa de transmisibilidad en el territorio dominicano. Cuando hacemos un análisis ya más detallado, en las diferentes provincias, por fecha de inicio de síntomas, podemos ver cómo se ha estado comportando el virus en todo el territorio, y específicamente, viendo cómo se ha comportado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo específicamente. Aquí más adelante, puedo mostrarles cómo se ha comportado específicamente en Santo Domingo y el Distrito Nacional, y hemos visto cómo ha disminuido la tasa de transmisión en el San Santo Domingo, sin embargo, ha aumentado en el Distrito Nacional. Igualmente, aprovecho esta oportunidad para hacer esta aclaración sobre la posición de la vacunación en las personas embarazadas. Nuestra recomendación es que las personas embarazadas deben ser vacunadas en el segundo y tercer trimestre de embarazo, no importa el tipo de vacuna. Y ahora hago las recomendaciones generales que siempre, si una persona presenta síntomas, acudir a su médico tan pronto, se lo presento con especial atención, esa población que es diabético, hipertenso, o que tiene alguna patología general, igualmente, hacer un llamado a la vacunación, continuar con el uso de mascarillas, disminuir el contacto físico dentro de lo posible, evitar aglomeraciones, efectividades sociales, enfatizar el lavado de manos, y al utilizar el transporte público, vigilar la cantidad de personas a bordo. ¿Y el otro día, la anterior? ¿Lavado de manos? ¿Lavado de manos? ¿Lavado de manos? ¿Embarazadas? Por favor, hagan eco de eso a la prensa. Muchos están preguntando, ¿no? ¿Lavado de la embarazada? Ahí se lo estamos poniendo claro, y le dicen, vamos a darle la importancia de la embarazada, porque a veces ellos dicen que no la han explicado. En nuestro portal está aclarado, pero mírenlo bien, ya esto fue discutido con la sociedad de ginecología, ginecología, de obstetricia, no tiene que llevar indicación. Si usted está en el segundo, tercero y tercero, en el embarazo, no importa la vacuna. Aquí, ustedes van a disponer también las embarazadas, la Sinovac, y las Pfizer también, porque yo sé que muchas embarazadas dicen, bueno, con las Pfizer sí. Pues bien, nosotros, esas vacunas se las vamos a dar de importancia para que se vacunen, porque ya ustedes saben que hemos tenido casos de gravedad de pacientes embarazados. Ahí está la indicación, pueden ponerse su vacuna en segundo y tercero, en el embarazo. Repícanlo muchas veces para que ellas tengan la confianza y vayan a los puestos de vacunación. Es muy importante que esa embarazada vaya. ¿Desde este momento, ministro? No siempre. Estaban poniéndosela, pero lo que yo quiero que la prensa, como puede multiplicar, que se le dé importancia a la embarazada que vaya, que vaya a vacunarse, que le damos mucha importancia por su riesgo de ella. ¿Entiendes? Porque hemos tenido casos graves de embarazadas que han hecho hasta mortalidad. Entonces, por desconocimiento, quizás, por favor, vayan a vacunarse y hay a las que dicen que no pueden con la otra. Bueno, por ahí también tienen la Pfizer también que va a llegar en esta semana. Entonces, para que, por favor, nos ayuden a transmitir, quitar eso. No se puede, sí se puede. Sí se puede y dos, no tienen que pedir un permiso al médico. Esto lo digo porque lo hablamos con la sociedad de ginecología obstetricia en la República Dominicana. Ministro, con esta memoria será necesario entender todo lo que quiero. No, no, espérate, sí, póngame la diapositiva mía. Yo vengo siempre a escuchar a Pérez Tén, a Eladio y a Rona. Pero yo voy a la prensa y quiero escuchar ni a mí. Y entonces, eso me explico, ¿no? Ellos hacen tantas cosas, tantas cosas interesantes y explican con tiempo lo que está ocurriendo. Muy bien su pregunta. Ya vieron la transparencia de nosotros en cuanto a los indicadores. Los indicadores dicen, que ustedes vieron en la gráfica que presentó Ronald, que hay una disminución. Pero dice Ronald, al final, no bajemos la guardia. Entonces, el hecho de que los indicadores han mejorado y por qué no decirlo, la ocupación hospitalaria ha mejorado la presión. Ustedes saben ¿qué es la presión a esta hora? La presión nocturna regularmente. A esa hora que los pacientes esperan durante todo el día y ustedes saben que la baja saturación de oxígeno ocurre en torno de la noche y ahí ocurre la presión. Pero en el día de hoy ha bajado esa presión, tenemos disponibilidad en las camas se han abierto camas nuevas UCI en el caso por ejemplo de la Plaza de la Salud que tiene 10 camas nuevas Sedimán 6 aparte de la que tenían o sea que acuérdense que por ejemplo la Plaza de la Salud tenía 26 y se abrieron 10 nuevas unidades y cómodamente podemos responder a ese sector que va a Plaza de la Salud o que va a Sedimán pero nosotros seguimos teniendo una gran disposición en cuanto al hospital Luis Eduardo Aydar y Sedimán entonces que sucede que a través de ustedes es que se puede dar a conocer que muchas veces la gran población quiere ir siempre al Marcelino Bebe y al Mojoso Pueyo entonces se nos cogeció en esta parte aunque ha disminuido la presión recordar que sí tienen estos otros hospitales para que ustedes puedan asistir nosotros lo que queremos es destacar en el caso por ejemplo de la vacunación que por cada 100 mil digo por cada 100 habitantes somos número uno en el mundo ahora mismo y ustedes lo saben ¿cuántos se vacunaron ayer? 239 mil en vacunas en redentos lo pueden buscar porque en la tarde eran 235 pero subió a 239 por lo cual nosotros queremos destacar esa parte de que nos fue muy bien y quiero decirles por si no lo tenían ¿cómo terminamos ayer en la noche? bueno se hizo la manipulación de 239 mil 479 dosis se aplicaron y si ustedes suman el día anterior que fueron 229 prácticamente en dos días logramos poner casi medio millón de dosis es decir que hay que felicitar número uno a los pacientes a todos ellos que fueron fíjense que la campaña comenzó el jueves y felicito al presidente de la república y al gabinete de salud el ministerio está bien que hicimos el esfuerzo todos los ministerios todos los ministerios que hicimos el esfuerzo por otro hay una ventaja ¿qué diferencia entre que el jueves corpus nos dedicamos a vacunar al día de las madres bueno que el movimiento fue para vacunar y el día de las madres fue para otra cosa y lo que ustedes ven la presión que vemos que pasa días después de las madres comienzan la movilidad y eso viene al contagio entonces en el caso por ejemplo desde el jueves hasta el domingo que estuvimos vacunando pues esa ola de personas interesadas pues llegó hasta el lunes con 229 mil que se vacunaron o recibieron esa dosis y ayer terminamos como les dije 239 mil por 279 de primera dosis 120 mil 53 de segunda dosis 119 mil cuando 126 lo que hace un total entre primera y segunda dosis de 5 millones 656 mil 548 eso es lo que han recibido recuerdo esto recuerden se lo pueden buscar en vacunas de red pero les repito por eso estamos en primer lugar no con una gráfica internacional es que es por eso el total de primera dosis hasta ahora ahí en primera dosis 4 millones 91 mil 884 al 8 de junio segunda dosis 1 millón 564 mil 664 en total la dosis aplicada en República Dominicana el día de hoy son 5 millones 656 mil 548 es decir que nosotros no vamos a bajar la guardia ni la población lo quiere ni la prensa tampoco nosotros tenemos que seguir como ustedes lo hacen siguiendo informando porque nos interesa que sigan la gente asistiendo a los centros de vacunación como ayer también felicité que otros sectores de la población como los músicos urbanos y clásicos vinieron y llamaron a que toda esa población se integre a la vacunación y hay mucha gente de esas que yo vi durante ese fin de semana que sorpresa cuánta gente de 70 y 80 todavía que no se han vacunado porque dice que no tenían tiempo porque no podían salir y quizás no importa la lesión es que nosotros tenemos que buscarlo es nuestra responsabilidad irlo a buscar allá y cuando fuimos a la ciénaga que puede ahí me vacuné aunque dijo no sé si fue hasta gracia que puse que quizás era vitamina B que me había puesto no yo fui a un sitio neutral incluso llegué a la ciénaga presenté mi tarjeta mire me toca mi dosis y ahí me vacuné en la ciénaga para que vean la transparencia de todo esto recibí mi segunda dosis lo cual me va a cubrir mucho porque ya yo tenía muchas respuestas en mi cuerpo por la otra dosis y además que había sufrido la enfermedad entonces ahí en la ciénaga también en Cristo Rey también en Herrera en todos los sitios que fuimos el presidente de la república la primera dama la vicepresidenta verificamos uno a uno de primera dosis lo único que se quedaban como un poco callados eran los jóvenes como lo han atacado tanto pero le agradezco a todos los jóvenes que ya se están vacunando pero se quedaban callados primera dosis pero los adultos que lo abordamos el presidente incluso se ve cuando lo aborda que no podían que no tenían tiempo hay que admitir que hay que buscar la forma de transportarlo hay que tocar en la puerta felicito ayer que también siguen buscando la posibilidad estamos buscando en ciudades como dice Dona que está bien como Santiago ellos tienen mediciones de rastreo y en la zona sur de Santiago bueno vamos a aumentar un poquito más en los centros de vacunación o sea el mapeo que se hace con término de cada uno de esos mapas rojos que ustedes no cuando ellos lo busquen lo amplían se ve y será bueno que el próximo miércoles me gustaría quitar ese ejercicio para que ellos vean esa diferencia que cuando uno ve que un municipio está así no que no es el municipio entero es específicamente en un barrio X que está esta situación entonces la conclusión de nosotros es que aunque los indicadores han mejorado por lo que ustedes vieron igualmente que la flexión ha disminuido nosotros vamos a seguir buscando y mejorando las condiciones porque hay falta mucha gente que ustedes lo saben porque dice ¿cuánto es complicado? ¿cuántos millones faltan por aplicar? eso nosotros necesitamos que sigan vacunándose y les informo como les decía que inmediatamente llega la primera partida al fin de esta semana de la nueva vacuna Pfizer ellos tienen un sistema que van a ser semana por semana llegando las dosis administran llegan administran llegan y nosotros recuerden que contratamos 10.5 millones de vacunas de este tipo y también de la Sinovac también son 10 millones una cosa que preocupa por ejemplo las aplicaciones son precisas pero en términos de las definiciones un renglón que tocaba el doctor para los que me gusta la historia de la pandemia es importantísimo la notificación en el caso y esta en esta parte si ustedes tocar ¿qué actitud se va a tomar con los centros no sé si son públicos son privados porque a ustedes les permite tomar decisiones a partir de las a partir de las informaciones que tienen y para la historia de esta pandemia será importantísimo saber los sexuales son los centros público o privado que no están haciendo las notificaciones a tiempo y qué decisiones se va a tomar la decisión es ahora misma los departamentos nuestros le lo llaman le están buscando yo tengo que admitir a la gracia de que ellos tienen mucho trabajo y le estamos dando ese respiro ya ustedes ven que van siguiendo las notificaciones acuérdense que semana atrás ellos tenían demasiada presión ellos tienen que preparar el expediente o sea es verdad que el familiar dice falleció una persona falleció tiene que preparar el expediente preparar el récord quiere decir que tiene que venir la notificación yo no puedo decir como me dijo alguien en un municipio llegó una persona a un imeje y murió y creemos que es de COVID no hay que notificar tomar las pruebas hacerle las muestras etcétera etcétera el estudio reciente de ayer de Uruguay comparando Sinovac y Pfizer le dice muy claro si yo te raconaba las dos dosis con el tiempo mínimo de 14 días adelante de la última dosis se estima una disminución de un 95% de la mortalidad pero yo quiero que ustedes se pongan en el otro lugar es decir que era un 5% de Pfizer llega hasta un 94% de evitar la mortalidad a lo que tienen sus 212 por lo cual terminamos lo mismo las variantes yo le comentaba a Ronald ahí suena ahora un artículo de ayer que se cree que la Delta la variante Delta puede llegar a Estados Unidos si o no salió la publicación o sea ¿cuál es? la India porque ahora han cambiado los nombres las variantes con relación a la Alpha Delta Gamma etc entonces ¿qué quiere decir? que vamos a tener que seguir vigilando que vamos a tener que seguir esperando que la mutación del virus es real que la protección actual de 212 ayuda a cubrir hasta un 94% un 95% después que pase esos últimos 14 días de la última segunda dosis que no busquemos quizá el nombre comercial que no nos lo veremos que no dejemos la mascarilla y a veces hay gente que conozco que tiene una mascarilla que dura la semana entera con ella ¿cómo es la posibilidad? ¿eh? por lo menos aquí nosotros garantizamos y eso es importante que siempre que venga aquí le podemos entregar siempre las mascarillas quirúrgicas de nosotros para que las cambie pero cuando yo veo una mascarilla con los colores de otra cosa por Dios respetemos la mascarilla el lavado de manos el distanciamiento yo tengo casos de personas cercanas que se confiaron en reunirse a puertas cerradas y ahí están contaminados el contagio de las variantes está demostrado principalmente en la lutánica es muy fácil ahora no vamos a destacar si ustedes quieren nuestros indicadores han mejorado nosotros no nos vamos a descuidar nosotros vamos a seguir buscando la capacitación buscando el rastreo que no nos puede enseñar ahora para que ustedes vean como que se rastrea un municipio como se llega directamente al barrio buenos días ministro el día de hoy de la universidad un reportaje sobre que escasea el oxígeno principalmente para la atención en unidades posibles queremos saber la información mañana al respecto sobre esto sobre esto escasea el oxígeno cada viernes me lo han dicho que escasea el oxígeno porque el oxígeno bueno y repito está garantizado en los centros de salud nosotros tenemos oxígeno central o sea si ha pasado que alguien le ha dicho usted tiene que decirlo dentro de los hospitales establecidos tenemos garantías completas del oxígeno y le aclaré también que algunos tiran el ruido que como viene de importación de oxígeno también en el país ya se fabrica el oxígeno o sea no tenemos en los centros de salud actualmente público y privado está garantizado el abastecimiento del oxígeno ¿qué ha pasado con la investigación sobre la venta de la sangre y lo otro para terminar es el puesto de PCR que está en el partido acá no están haciendo PCR solamente el virus no, no, no si tú traes la indicación de tu PCR que se te hace ahora lo que sucede es que si tú vienes y dices quiero una PCR hay que tener cuidado con esto porque es un material que está dedicado al que primero que dijimos el antígeno si sale positivo tu PCR de una vez pero repito tú no puedes venir solo a decir que quieres una PCR la PCR si tiene una indicación tiene que hacerse si tú quieres porque te sientes mal es libre y tú quieres que hacer tu antígeno si sale positivo te hacemos la PCR acuérdate que tú no me has publicado que hicimos 118 mil PCR en mayo y se ahorró el estado 550 millones y el pueblo se beneficia no solamente que quieren se va añar esta carta que era más grande el moncoso tiene yo lo vi en la publicación de uno de los periódicos el partido reformista abrió el caso por ejemplo del Teo Cruz tiene el centro olímpico tiene y cada vez en el país lo tiene ahora repito no podemos gastar innecesariamente ahora porque yo quiero la PCR primero tenemos que cualquier persona puede ir y lo estamos haciendo así tiene síndrome una PCR la hacemos un antígeno si sale positivo se hace la PCR ¿sobre el tema de la investigación de la venta de sangre? bueno la denuncia fue investigada por nuestra parte y actualmente no hay ninguna venta en los sitios que hemos investigado porque fue una denuncia lo que sí yo te puedo decir que a partir del lunes 14 que le invitamos a todos viene el nuevo programa de donación de sangre porque nadie debería aceptar tomar la sangre en un taller o sea si yo tengo un paciente mío enfermo ¿por qué yo tengo que ir a un taller? si está la Cruz Roa si está ahora en el Mocentro y el próximo lunes van a beneficiarse para que ustedes vean el día del lunes 14 es el día de donando vamos a ver quién le va a donar ese día sangre vamos a ver yo levanté la mía ¿quién me sigue? Ronald me sigue Eladio ¿quién me va a donar sangre el lunes? usted no me va a donar quiero ver quiénes van a donar sangre el lunes el lunes es el día de donantes de sangre yo voy a estar ahí quisiera donar el plasma por ejemplo como tengo anticuerpo espero que me done entonces la donación tiene que ser gratis no puede comprarse la sangre la donación que a partir de este lunes si existen varios clubes de donantes me consta que usted va a ver muchos anuncios a partir del lunes para quitar a esas personas que lamentablemente se hicieron eso por ignorancia lamentablemente no compren nunca una sangre en un taller quien hizo eso yo lo lamento usted tiene que ir a la Cruz Rova pronto puede ir al hemocentro o a los sitios que están puntuales que son transparentes porque ve que se les sus pruebas y esas pruebas son las que garantizan que esta sangre fuera el bien que vaya por último Jessica Soliano noticias ministro un grupo de jóvenes voluntarios del plan de vacunación en Santo Domingo Norte protestaron porque ellos dicen que tienen más de dos meses que no cobran la dieta que le prometió el área 3 del ministerio de salud entonces como ya le hicieron la denuncia usted debe traerme la lista en menos de media hora o una hora para nosotros hacer el pago nosotros de los viáticos porque nadie puede quedarse sin viáticos es una interesante denuncia para nosotros investigarla tráiganme la lista para nosotros resolverlo porque existen los viáticos deben respetarse para que esas personas puedan disfrutar porque hacen un muy buen trabajo y que no se les paga así que yo estoy de acuerdo con usted es incorrecto si lo han hecho y nosotros corregirlo y me trae la lista que nosotros como sede central como se hace eso regularmente los viáticos le llegan a la dirección provincial de salud para que usted quiera muchas la dirección provincial de salud que reciben los viáticos y de ahí se le distribuye si hay algún problema es que la dirección provincial de salud tuvo algún problema para desembolsarlo pero no se justifica que se le haya retrasado por esta razón sino que con mucho gusto lo podemos recibir ¿qué va a hacer con las unidades de la ONSA que están abatotadas? da la impresión que no hay coordinación entre el ministerio y esta institución están totalmente abatotadas y el método continuó del Rigo de la Fonda nosotros como yo le dije tenemos inspectores las personas según tengo entendido en la reunión que tuvimos muchos de ellos tratan de frenar a la persona y ellos dicen que como quieran tienen que irse nosotros tenemos que cooperar tanto la ONSA como el metro de frenar a la misma persona porque es que la persona empuja no sé si yo la he visto es bueno que vayan para que ustedes vean y uno le dice espérese y como quiera empuja entonces lo hemos dicho bastante veces cuando tú te metes ahí entonces la posibilidad de contaminación es mayor así que seguiremos luchando y haremos lo correspondiente de atacar al metro de la ONSA que por favor también ellos ayuden a frenar a la gente y quiero decirles algo en relación al tope de queda que me preguntaban miren la gente está cooperando con el tope de queda la gente está cooperando yo en este sector que es populoso no a las 6 se recorre la gente yo digo que desde las 4 y media ya de la tarde la gente comienza a recogerse yo creo que la gente entendió creo que las publicaciones de ustedes cuando demuestran la cantidad de casos graves con las defunciones que están viendo la gente está viendo si esto es real tenemos que ayudar entre todos para proteger todos los estudios si bueno nuevamente por este lado miren esto es lo que el señor ministro anunciaba este es un mapa interactivo donde podemos observar la cantidad de casos activos que hay vale es decir los que están positivos y yo puedo en la medida que me voy acercando puedo llegar aquí estamos este es el área metropolitana esa es su ciudad no para que yo sepa que esa es la ciudad de ellos yo me sigo acercando y podemos llegar este es el distrito nacional y yo puedo dar un clic ahí y me dicen los ríos y en los ríos tengo actualmente 80 casos positivos entendieron ahí yo puedo decir 80 de los todos los que se menciona de Santo Domingo en Gasco en 104 ahí yo tengo en Sánchez Quisqueya 45 y así yo puedo ir viendo el país entero eso es los guarícanos y los centipitos ahí está Villanella 192 etc 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 y así se pueden observar los barrios de todo de todo el país está hablando de los barrios con mayor incidencia por favor ¿qué tiene usted? Mira Alta gracias yo después te puedo proporcionar esa información porque hay que ir dándole uno por uno yo tengo la opción yo tengo la opción de cargar los datos y te puedo decir por municipio por provincia cuáles son los barrios más afectados pero esa es la información el nivel de detalle que tenemos que se usa como decía el señor ministro para planificar las acciones saber dónde está ocurriendo acuérdense que cuando vemos esto uno asigna un riesgo a una provincia entera pero resulta que dentro de esa provincia los casos no están distribuidos uniformemente hay barrios donde hay mayor concentración y eso permite hacer un uso más racional de los escasos recursos que se tienen para poder interrumpir la invitación para el lunes 14 a donar lo vamos a esperar para que nos donen nosotros lo vamos a publicar lo que conferen con nosotros en la donación y eso va a ser de gran ayuda para nosotros cerrar vidas para que nosotros podamos tener una cultura de donación lo esperamos el lunes 14 para que participen en este encuentro es decir que antes del miércoles esperamos el lunes en este encuentro gracias al sitio del boletín epidemiológico 447 de salud pública gracias al señor ministro doctor Daniel Rivera y los doctores Ronald Esquius y Eladio Pérez viceministro de salud colectiva gracias a ustedes los medios de comunicación hasta una próxima 2 2 2 2 2 3 2 3 6 Gracias por ver el video.